Bueno, pues Pues ya en casa, con un poco ya de tantiridad, pues poco puedo comentar acerca de lo que habéis visto en el vídeo sobre las retroalgeciras 2015, más o menos lo que se ha visto durante la jornada de esta mañana de hoy sábado. Pues a todas luces ha habido bastante afluencia de público esta tarde, porque he podido ver por fotos de la asociación en Facebook y en Twitter. Está siendo bastante numerosa la afluencia de público a estas horas, lo cual eso quiere decir que esta edición de retroalgeciras ha conseguido el objetivo de un mayor número de público con respecto a la edición anterior. Pues si el año pasado habían pasado cerca de 4.000 personas por el recinto de la sala de multiusos del mercado Hotel Garrido, pues en estos momentos parece ser que las cifras se han podido superar bastante a falta ya de la jornada de mañana a domingo. Con lo cual, pues desde aquí quiero dar mi total enhorabuena a los miembros de la asociación RetroBeats, que son los que han organizado una vez más este evento. Y por supuesto, hay que dar las gracias a todas aquellas personas que de alguna manera han querido participar en que este evento haya sido posible, con sus patrocinios, sus stands, sus puestos de... En fin, todo lo que ha sido con vistas a que esta retroalgeciras sea conocida ya no solamente a nivel local, sino también a nivel más bien nacional, puesto que han llegado personas de diferentes puntos del país. Hoy, pues por ejemplo, he tenido la suerte de encontrarme de nuevo con un conocido desde la escena, el que es Tony Gálvez, que bueno, que ya le volveré a ver en la... Esperemos, en la edición de RetroMálaga, que se va a celebrar dentro de unos pocos meses. Y bueno, como tiene intercambiado impresiones sobre qué le ha parecido la feria, y bueno, me ha comentado que le ha parecido bastante bien. Con lo cual, yo creo que sí, todos más o menos, así, en líneas generales, han tenido una buena sensación, pues yo creo que eso es bastante positivo. Y no tengo por qué añadir más nada sobre esto. Es verdad que yo no he podido asistir a las conferencias que se han ido haciendo durante la semana, desde el lunes hasta el jueves, como estaban programadas según el cartel anunciador. Yo estuve el lunes, pero tenía un horario muy ajustado, con lo cual yo no pude ni siquiera estar presente en la primera de las conferencias que se hicieron durante esta semana. Pues que nada, ya más solamente por una cuestión personal, de tender a un familiar, que bueno, no es cuestión de contarlo aquí. Y bueno, veía que había un poco de retraso en organizar esa conferencia, pero bueno, son cosas que no tienen ni siquiera la mayor importancia. También es verdad que se estaba inaugurando la feria, pues con la presencia del excelentísimo señor alcalde de la ciudad. Y entre eso, y que bueno, al menos he podido ver un poco cómo estaba montada la feria por dentro. Y era solo cuestión de esperar a un día bueno para mí, para ir al sitio, ver un poco ya todo aquello con un ambiente de gente bien numerosa, como sería una sala recreativa de las que había en nuestra época. Y ese es el típico ambiente que se puede respirar en esa jornada. Y en esta, y me sigo lo que animo a estas horas de la tarde, el ambiente ya es, tiene que ser bestial. Todavía nos queda la jornada de mañana. Yo estaré también para probar diferentes juegos, de consolas, de recreativas, así un poco de todo, en plan visitante. Porque, a fin de cuentas, yo no soy miembro de la organización, más que yo, pero yo, como hay muchas cosas que yo hago, y soy bastante modesto hasta en mis formas. Y yo, con lo que me quedo, es el buen ambiente que ha habido durante la jornada de hoy. He podido conocer a personas que pertenecen a este mundillo. Tuve la suerte de encontrarme con Javier Guerrero, que ha sido colaborador, en su momento, de diferentes entrevistas de la época, en Micromanía, luego, posteriormente, ha participado con algunos artículos para otra revista de la misma empresa, Pezemanía, que yo me sigo que algunos recordarán algún artículo suyo, y ha sido uno de los exponentes de la conferencia sobre los 30 años del Atari ST y el Commodore Amiga, que tuvo lugar el mismo sitio, este pasado miércoles, al cual yo quise ir, pero me surgió un compromiso y no lo puede atender a esa conferencia. Lamentablemente, me quedé con ganas de ver una grabación completa de esa conferencia. Que si la hay, pues, ya sea cuestión de buscar en Internet, si en YouTube, si alguien ha grabado la conferencia en vídeo, pues, espero que esté por ahí colgada, si no, pues, una lástima que este tipo de cosas, pues, que no se graben para conocimiento de la gente que se interesa un poco por estos temas. Eso quizás es el pequeño fallo que ha habido con el tema de las conferencias, y en otro orden de cosas, los pases de películas, y me figura que también habrá habido gente que ha ido a ver las películas que están programadas, Tron, Sueños eléctricos, Juegos de guerra, Starfighter, el último combatiente, y esas cuatro películas. Y luego la jornada de ayer viernes, que estaba dedicada a a videojuego libre, como quien dice, una forma de decir, barra libre para jugar con todo, y luego, pues, les juego una vez de llov y sábado, tanto de mañana como tarde, y mañana, domingo, también dedicado a a jugar a todo lo que se podía pillar. Recreativas, mesas de pinball, ordenadores, consolas, en fin, todo lo que estaba allí montado, como habéis podido ver en el vídeo anterior. Y la jornada de mañana, pues, que, como hoy también ha habido torneos de videojuegos, mañana también habrá otra serie de torneos, y habrá, por parte de, de, de la gente de Batch Arcade, el sorteo de, de pares, consolas, HD, que se conectan a televisores, por HDMI, valoradas en algo más de 300 euros, y que, por, eh, soltar solamente un euro, eh, entrar, eh, participas en ese sorteo, que, que luego se va a celebrar en la jornada de mañana, a partir de la una de la tarde, aproximadamente. Yo estaré allí también, ya solamente para echar el rato, porque ya, yo con esto, con el vídeo, que está, que habéis visto, y, este, que está lleno en este momento, pues, más o menos he cumplido, con mi parte. Y ya mañana, pues, me dedicaré a eso, a un poco a, a estar, eh, cacharreando con los videojuegos, e, e, echar el rato, y, por menos, echar la mañana. Y bueno, y poco más, eh, tan solo agradecer a la organización, a David Manzano, su presidente, a todos sus miembros, a José Luis, a Robert, Carlos, etcétera, pues, la amabilidad por estar, la atención también que me habéis brindado, las facilidades para, mmm, para alguna de las cosas que, que necesitabais, tanto de difundir, eh, lo que es el tema de la feria, a través de mi blog, como luego a través de las redes, y, agradecer a David, el detalle de, de esta chapa, con el logo de mi blog. la verdad es que, ha sido un detalle estupendo, que lo voy a abordar con mucho creño. también que agradecer a José Guerrero, el autor de, de este libro que tengo aquí en mis manos, la, 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 las series de animación que, que se emitieron durante los años 80, ya no solamente en España, eh, no solamente a nivel, de televisión española, sino también en las autonómicas, etcétera, y donde descubres cosas que, que ni siquiera, habías visto en su momento, o no recordabas, eh, que las habías visto, hasta que, te pones a leer, pues, eh, su contenido. La verdad es que es un libro muy interesante, sobre todo para aquellos que, eh, que tienen una cierta nostalgia por los dibujos animados de, de los, de los 80, como también de otras décadas. Eh, también, eh, por supuesto, le aclaro a, a José Guerrero, pues, el, el tiempo que me he dedicado, pues, a esa pequeña entrevista que habéis podido contemplar. Espero que, que el audio, se, eh, se, haya podido escuchar más o menos bien, eh, aparte, al margen del ruido ambiente. que, que, que ha habido durante la grabación del vídeo. Pero bueno, yo creo que es la mejor manera de, de que os metáis en el ambiente que, que se respiraba en este evento. Y, poco más puedo añadir. Eh, tal solo deciros que, eh, aquí me tenéis, eh, en mi canal de, de YouTube. También estoy en Twitter. Eh, el canal mismo de Program Bikes 48K, como el, en Facebook, eh, y el blog, por supuesto. Cualquier cosa que tengáis, a bien decir, de lo que habéis visto, eh, del vídeo que, que habéis oído anteriormente. y si queréis comentar alguna cosa sobre, eh, esta edición de Retro Gecirás, pues, seréis bienvenidos de hacerlo y, y, y nada, eh, tan solo que, que hayáis disfrutado con estos vídeos, espero que os haya gustado. y ya nos vemos, pues, en el siguiente vídeo, donde espero contaros algunas experiencias, eh, comentar algún videojuego que, que haya jugado últimamente, o lo que surja. Ha sido para mí un placer, eh, hablar, eh, hablaros, desde mi canal, y, y, nada más. Eh, un saludo a todos, y, por supuesto, eh, nos seguiremos viendo en las redes, y, en el blog. Adiós. Adiós.